¡Pipipapa, poropopo! ¡Abran a la puerta y ya llegó! ¿Qué hay de nuevo, muchachos? Tengo una cita con Rosa Nelda. Necesito el auto. ¡Oh, no! No te prestaré el auto porque lo conducirías. ¡No confías en tu viejo! ¡Eres un maldito desagradecido! ¿Por qué no salimos juntos así en el restaurante? ¿Nos darán los reservados? ¿Un reservado? Si me canso, puedo recostarme. Autocinema de Springfield. ¿Dónde está mi virginidad? ¡Ya deja de hacer eso! ¡Yo puedo meter el freno solo! ¡No es cierto! ¡Tus reacciones son lentas! ¡Papilinas! ¡Es la mejor fiesta de mi vida! ¡Oye, desbordaste la fosa séptica! Creo que merecía lo que le pasó. En la vida real había muerto. ¡Cosañita! ¡Oh, oigan! ¡Vean la película! Las películas eran mejores en nuestros días. Por 10 centavos te daban dos películas, una caricatura, una bolsa de rosetas y una paliza. Eso te permitía concentrarte. Castillo de Retiro. ¡Sube, hermosa! Hay algunas cosas que quisiera decirte, Rosa Nelda. No desperdicies tu aliento. En serio. Bien, tengo que hacer algo antes de que funcione el Viagra. ¡Ya sé! ¡Moveré mi dentadura! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Dame las llaves! ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Llamé a la policía, al hospital, a mi apostadora, a la perrera. Bueno, no importa a quién llamé. Hasta luego. Voy a la biblioteca. Lisa, hace lo que quiere y tú no le gritas. ¡Oye! ¡Yo me gané su confianza! ¡Ay, sí! Todos confían en Lisa. La preciosa y linda Lisa. La niña de los ojos de papá. Lisa no se lleva mi auto y pasa toda la noche con una suripanta. ¡Ay! ¡No es una suripanta! ¡Se llama Rosa Nelda y me comprende! Abuelo, tengo que decírtelo. Ella es cruel y suripanta. ¡Sí, March! Esa suripanta solo sale contigo porque puedes conducir. ¡Cállate! ¡Tú no la conoces, Rosa Nelda! ¡Me ama! ¡Odio esta casa! ¡Apaga eso! ¿A eso le llamas música? ¡Ay! ¡Ya no sé qué hacer! Era todo un ángel. Deberías darle otra oportunidad. No, tiene que aprender, March. Así como mi padre me obligó a aprender. Él es tu padre. Cósmico.